Es un bobo, ahora es pa' Colombia que vamos Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana Que enrolemos con los panas todos los días por la mañana Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana Que enrolemos con los panas todos los días por la mañana Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana Yo quiero una colombiana que me quite esta rechura Pa' darle la terraza y todos los días paremos en cura Que fume si yo fumo, que no le moleste el humo Que no me ponga cara si la madrugá consumo Las abuelas capeamos en un patín Vuelto zumpo en sella yin Liquida con el sonido, lo tengo en el maletín De Colombia pa' Pekín A ponerme caliente pa' comerte ese fullín Y le dimos pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, 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 Colombia. Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana, que enrolemos con los panas todos los días por la mañana. Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana, que enrolemos con los panas todos los días por la mañana. Yo quiero una colombiana pa' llevar la punta cana, que enrolemos con los panas todos los días por la mañana. Pa' Colombia, 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 pa' Colombia. Le di la noche entera en cuatro como un cachorro. Cuando se lo lambo ella me lo da por chorro. Le eché cinco polvos, ella le gusta sin gorro. Le puso maniática cuando prendió los porros. Yo le doy a la parcera la hora que yo quiera. Yo le lambo ese toto, la pongo a mi manera. Yo le doy a la parcera la hora que yo quiera. Yo le lambo ese toto, la pongo a mi manera. Yo quiero una colombiana. Yo quiero una colombiana. Yo quiero una colombiana por... Yo quiero una colombiana por... Pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia, pa' Colombia. Jorge tienes que hacer tu maleta pa' que no te quede. Alicate, pa' Colombia. Camarita, pa' Colombia. Café del patio, pa' Colombia. Kunín, pa' Colombia. Tribu Music, pa' Colombia. 27 Records, pa' Colombia. El alien, pa' Colombia. El que sabe, pa' Colombia. Tito el jefe, pa' Colombia, el Super Saiyan, pa' Colombia, pa' Colombia, el Super Saiyan, el Super Saiyan, pa' Colombia, el Super Saiyan, y tú sabes que nosotros somos los que tenemos el wasacaqueo. Gracias por ver el video.